Saludos cordiales, soy Luiman DJ Aquí les dejo algunos temas para que puedan descargarlos A los ángeles azules ¿Y quién más? Yo, Aguayna Vichy, mami Aguayna Vichy Bumbia, estoy así Cuando lo mueve Aguayna Vichy Aguayna Vichy Ay, cómo se le ahorca No quisiera saber si es que es Borca Su olida, pulsa agua pa' arriba como la horca Se ve que te da maíz de al medio La más cerca y que el cebollo es calzacito Como azúcar con Mallorca Danza, pónteme de espalda 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 Y esto es TABACO ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!